¡Ven, tigre! ¡Ven! ¡Ven! Eso es. ¡Qué obediente! ¡Ven por ella! Hola, Tina. ¡Mujer maravilla! Mira quién está aquí. Es tigre. Parece como si te conocieran. Ve a traerla. ¿Cuál es tu nombre? El verdadero. El que te pusieron en Milandia. Diana dice que sabes mi procedencia. Sí, sí la sé. Quiero regresar. Por favor, llévame contigo. No puedo. ¿Por qué no puedes? Está donde se oculta el sol, por el océano. Yo sé dónde está. Milandia está en un mundo dentro de este mundo. Está en otra dimensión y según sé, hay una sola entrada a ese mundo. Pero yo la desconozco. Nunca podré regresar. Sí. Sí lo harás. Pero necesito localizar al hombre que te raptó y obligarlo a que te regrese. Bueno, según he leído en los libros de donde yo vengo, solo a jóvenes muy, muy especiales se les da un brazalete y un collar como esos, ¿no es así? Solo a una entre cinco mil. Debemos proteger a la gente, como la policía de aquí. Ese hombre me raptó cuando estaba aprendiendo a usarlos. Entonces, ¿qué te parece si me muestras todo lo que aprendiste? ¿Te parece? De acuerdo. Bien. Gracias. 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 Gracias.